El intercambio artístico del que todos saldríamos beneficiados. ¡Calla! Necesitamos actrices, no modelos. ¡Cállate! Esto se pone bien. Me parece que no sabes muy bien de qué va este negocio. Una cosa, sin tuteos, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Todos tenemos algo que ofrecer. Yo una cara. Usted es un montaje. Y todos tenemos algo que ganar. Prestigio. No me parece que su cliente pueda ofrecernos nada de calidad. Se te está subiendo a las barbas. A ver, a ver, un momento. Intente explicarme por qué precisamente en este montaje. En una empresa grande mi cliente haría el mayor de los ridículos, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Mira, pero en una empresa menos grande, permítanme llamarlo así tan solo para entendernos, eso se convertiría en una elección artística tanto suya como de mi cliente. Su cliente es una junkie. ¿Cómo se come eso? ¿Prejuicios? En el teatro alternativo, prejuicios. ¿Cuándo se ha visto, señorita? Me encanta, sencillamente me encanta. Muy bien, saca a todo el mundo en pelotas. Es una opción artística. Luego la adornas con cualquier bonita justificación. Da igual, la que sea. Te inventes un buen cuento para lucirte y ya la tienes convertida en una apuesta artística. Tu apuesta. Piénsalo. Piensa en el efecto que va a hacer un gordito desnudo en el escenario durante tanto tiempo. Los primeros diez minutos hace gracia. Después empieza uno a fijarse en sus carnes. Luego el público se ve reflejado en él y acaban odiándolo. Y para terminar y por extensión acaban odiando tu montaje. ¿En serio? Si no quieres jugar con las cartas marcadas, yo no sacaría a Apolonia en pelotas. Está bien, está bien. No le sacaré en pelotas. No le sacaré en pelotas. No le sacaré en pelotas.